Música Linnati bro Carita triste, evita bajo fucking world Ya me cansé del amor, del dolor Me cansé del dolor Ya me cansé Es que pasa que me acostumbré Y aunque duela sé que me pegaba más ayer Ya cada día pensé ¿Por qué? Solucioné mis problemas Y sigo triste No dimensionaste lo que hiciste Me volví frío Y no lo quise Tú así me volví Mi vida Pa' atrás Mi vida Pa' abajo Mi vida Nada Tú me la has matado Tú me la has quitado Questa Música Y aunque duela sé que me pecaban más ayer Ya cada día pensé ¿Por qué? Gracias por ver el video